Muy buenas tardes caballeros, buenas tardes. Hoy una vez más por aquí con una de mis reflexiones. Caballero, el mundo está avanzando a la velocidad de la luz. Cuba sigue parada en el 1959. El mundo está avanzando a la velocidad de la luz y nosotros los cubanos seguimos parados en el 1959. Voy a tratar de hacerlos entender a nosotros primero los cubanos. Caballeros, libérense. Ese es el problema que está pasando con Cuba. Libérense cada individuo. La liberación es individual primero. Si tú no eres libre de aquí principalmente, tú no puedes ayudar a la libertad de nadie. Mientras que el cubano no se libere, no borre de su mente todo el adoctrinamiento, todas las malas costumbres que la revolución ha puesto en nosotros, nosotros no vamos a poder ayudar a la libertad de Cuba. Te explico por qué. Ahí me pusieron en un comentario de que si Luis Manuel Otero Alcántara es mi líder o que no puede ser líder porque Luis Manuel Alcántara se pinta las uñas, porque Luis Manuel Alcántara se pone salla, porque Luis Manuel Otero Alcántara sale bailando en el medio de la calle. Caballeros, a mí no me interesa la vida personal ni la vida privada de ningún líder de Cuba. No me interesa. A mí Luis Manuel Otero Alcántara no me representa. Yo soy el que me representa. Yo lo apoyo a él. Estoy a su lado. Estamos en la misma lucha. Pero él no me representa a mí porque yo no necesito representación de nadie. Yo lo único que necesito son dirigentes capaces que ayuden al pueblo. A mí no me interesa si el dirigente es gay, si es homosexual, si es transensual, si es lesbiana, lo que sea el dirigente. A mí lo que me hace falta es que sea buena persona, que sea un buen dirigente, que le dé el beneficio que tenga que dar al pueblo de Cuba. Es lo que a mí me hace falta. Luis Manuel Otero Alcántara, con salla, con uñas pintadas, con consoladores en la mano, ha hecho más que millones de evacuados que hay en Cuba. Ha hecho más que millones de masones que hay en Cuba. Ha hecho más que millones de cristianos que hay en Cuba, de millones de babalados que hay en Cuba. Millones de gente que tienen que tener un patrón a seguir. Por eso es que yo lo apoyo a él. Por eso es que yo digo que él es el líder de muchos de esos cubanos que están dentro de la isla. Y es el líder de muchos de esos jóvenes que están ahí dentro de la isla. Por eso es mi apoyo a él. Por el valor, por sus ideas, por sus convicciones. No por lo que hace detrás de la puerta. No por lo que le demuestra al mundo. Y sí, me interesa que le demuestra al mundo quién es él. Porque los políticos no le demuestran al mundo quiénes son. Se paran aquí todos los días a decirte mentiras en tu cara, vestido de traje y con una presencia grandísima. Y por atrás le están dando besos en la boca a otro hombre. Que yo no tengo nada en contra de los homosexuales, en contra de las lesbianas. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero sí, tú tienes que demostrar cuando te pares delante de unas personas, delante de un público, delante de un pueblo. Tienes que demostrarle a ese pueblo quién tú eres. Y para mí, eso es lo que ese muchacho que está ahí en Cuba peleando, está haciendo. Demostrando quién soy yo. Y así como soy, voy a pelear por la libertad de Cuba. Sin estar jurado en ningún palo, sin ser cristiano, sin darle voto a ningún santo. Él está luchando por convicción, está luchando por cosas de verdad. Y se está mostrando al mundo como es él. Dejen ya la bobería, caballero. ¿Qué pasa? Si un día llega allá arriba a la presidencia de Cuba, llega un homosexual, tú no lo vas a querer. Porque el tipo tiene novio. O porque la mujer tiene novia. Tú no lo vas a querer. Y ese tipo le está dando pan, le está dando comida, le está dando trabajo, le está dando buena vida a tu familia. Tú no lo vas a querer. No importa la orientación sexual de quien sea dirigente de Cuba. A mí no me hace falta que el que dirija Cuba sea político. Ni tenga nada de política. Ahí lo que me hace falta es que se concentre en su pueblo, que le dé comida, bienestar a un pueblo entero. Los políticos al día de hoy han demostrado que todos son corruptos. Los políticos de Cuba son peores todavía. Hay una pila de gente en Cuba, disidente, disidente como se diga. Que llevan años en la disidencia. Llevan años cogiendo dinero. Y no han despertado la conciencia del pueblo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo llevo años escuchando la disidencia cubana. Y ninguno, para mí, es mi criterio propio. Ha logrado lo que ha logrado ese muchacho. Ahí. Lo que le ha logrado el movimiento San Isidro. Ahí. Y no le estoy quitando mérito a nadie, caballero. Para que no salgan a atacarme. No le estoy quitando mérito. Cada cual con sus méritos. Pero déjenme al muchacho tranquilo. Que ese muchacho está peleando de frente. No se está escondiendo. Libérense ustedes. Porque si ustedes no se liberan, no van a poder liberar a nadie. No van a poder liberar a Cuba nunca. A mí, en lo personal, Luis Moner Otero Alcántara tiene mi apoyo. Vístase como se vista. Píntese las uñas como se las pinten. Póngase salla. Póngase el lume. Lo que se ponga, le da la gana. A mí lo que me interesa son los principios por los que él está luchando. Que son los mismos míos. Discúlpeme la muela, caballero. Pero el cubano necesita esto. El cubano necesita a alguien que le diga las verdades en la cara. Yo conozco una pila de hombres. Conozco que después, por la noche, van a meterse un pedacito así. Así que vamos a dejar la hipocresía. Ya el mundo está cansado de hipocresía. Ya el mundo está cansado de doble moral. Yo lo que necesito es a alguien ahí de frente. Saber quién es. Saber quiénes son sus gustos. Saber cuál es su necesidad. Saber cuál es el plan que él tiene. Saber cuál es su idea. Eso es lo que necesito de una persona que venga frente a mí transparente. No una persona que cuando lleve tres, cuatro años ahí en la presidencia le empiezan a salir chismes por atrás y tú te empiezas a decepcionar. No. Si ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es. ¿Qué? ¿Estás haciendo algo malo? No. Está luchando a su manera. Para mí toda la lucha en contra de la dictadura es válida. Y todos esos muchachos que están dentro de Cuba tienen más valor que todos nosotros que estamos acá afuera. Que nos fuimos. Pero por lo menos yo estoy por atrás de ellos. Porque me fui. De verdad, no conversé, no hablé en Cuba, no denuncié. Pero lo estoy haciendo ahora. Y hay muchos que están aquí afuera que critican y no lo hacen. No lo hicieron adentro. Y no lo hacen fuera. Quiere decir que toda esa gente están por atrás de mí. Yo estoy atrás de Luis Manuel. Estoy atrás de Marquell Osorbo. Estoy atrás de Ileana. Porque no tuve el valor de hacerlo adentro. Y no solo el valor. Si no tuve, no tuve, no sé, no tuve la oportunidad. Porque valor sí tengo. Pero lo estoy haciendo ahora. Y lo voy a seguir haciendo. Y para responder la última. Yo no tengo que ir a Cuba, caballero. En Cuba hay miles y miles de personas denunciando. Miles de personas diciendo que Cuba no sirve. Que Cuba es una dictadura. Yo soy uno más. Voy a ser uno más. El pueblo de Cuba en general tiene más motivo para tirarse a la calle que yo que estoy acá afuera. Y yo estoy peleando. Estoy denunciando. Y estoy diciendo las cosas. No me digan más que vaya para Cuba a hacer nada. Cada cual en su territorio. Cada cual en su trinchera. Pero ese pueblo que está adentro, que no ha luchado ni por salir. Está ahí sumiso. Está ahí que no apoya a Luis Manuel Otero Alcántara. Está ahí que no apoya a Michael Olsorbo. Está ahí que vengan las damas de blanco en la calle. Que les caen a palo y se quedan callados. Entonces tú quieres que yo vaya. ¿Quién me va a apoyar cuando yo vaya? ¿Quién me va a apoyar? El día que el pueblo de Cuba diga voy para la calle. Yo voy a sacar mi pasaje. Y me voy para Cuba a coger palos junto con ellos. Yo lo voy a hacer. Mira. Se lo juro. Pero es el día que ellos salgan a la calle. Que ellos salgan a reclamar sus derechos. Como hicieron los venezolanos. Conozco muchos venezolanos que cogieron. Sacaron su pasaje. Y se fueron a Venezuela a protestar a las calles. El día que el pueblo cubano se llene de valor. Muchos de nosotros que estamos fuera. Te lo puedo asegurar. El día de hoy vamos a coger pasaje. Y vamos a entrarle a Cuba. Y vamos a pelearle ahí de frente. Lo vamos a hacer. Pero necesitamos que ustedes se lancen a la calle. Que ustedes nos demuestren a nosotros. Que están dispuestos a luchar. Que están dispuestos a reclamar nuestros derechos. Mientras que el pueblo no lo haga. Nosotros no vamos a ir a poner la carne ahí. Bastante que lo estamos haciendo aquí. Estamos arriesgando nuestras vidas. Estamos arriesgando nuestra familia. Estamos arriesgándolo todo por ustedes. Y ustedes están ahí de cobardes. Sin hacer nada. Sin apoyar. Y hasta se prestan para hacer altos de repudio. Levántense. Levántense en alma ustedes primero. Pero el alma que ustedes tienen. ¿Cuál es? Mira. La palabra. Cuando el alma de los dictadores es la fuerza. El alma de ustedes es la palabra. Y eso a ellos le temen. Ellos le tienen miedo a la palabra. Y ustedes lo saben. Nos vemos caballeros. En la próxima reflexión de Denny. Vayan a YouTube. Suscríbanse. Denle a la campanita. Para que me motiven a seguir haciendo estos videos. ¿Ok? Los quiero. Y no estoy en contra de nadie. Cada cual tiene su manera de pensar. Cada cual tiene su manera de ver la vida. Pero a mí. Lo que hace el limonero Otero Alcántara. Me sirve. Para que me guste. Ti Y tierra. 180 9 21 22 22 Gracias.